Bueno, terminamos la derrota a Buenos Aires, el 3 de octubre, que faltamos tres fechas, pudimos cerrar el campeonato bien, saliendo segundo, y lo terminamos quinto. Después fuimos a correr el argentino a Trenquelauken, fue muy bueno, pudimos hacer la pole, y bueno, pudimos terminar subcampeón argentino, y después otro fin de nos fuimos a correr a Colonia Carolla, a la Grand National, que veníamos primero al campeonato, y bueno, pudimos hacer un fin de muy bueno y poder salir campeón. Bueno, el de la Grand National fueron 10, y el del argentino fue una fecha, una carrera. ¿Y cuántas pole conseguiste en el año? 10. ¿Muchas? Sí, sí, la verdad que un montón. Bien, ¿cómo fue el año en sí? ¿Cómo notaste el progreso desde que comenzó hasta ahora la finalización del mismo? Bueno, cuando comenzó, hasta cuando terminó, estábamos mucho mejor cuando terminó. Cuando comenzó en Grand National no teníamos buen karting, después fuimos encontrando motor, escape, todo, y terminamos el año con un karting muy bueno. Bueno, bueno, en Buenos Aires tuvimos karting todo el año, pero después de venir de Europa pudimos hacer un mucho mejor trabajo, y bueno, y el argentino que fue una fecha, también me sentí muy bien. Bien, ¿cuáles fueron los circuitos que estuviste visitando o que fuiste corriendo? En la Rota de Buenos Aires, corrimos en Zárate, Ciudad de Vita y Buenos Aires, el argentino que se hizo en Trenquelauken, y la Grand National que se hizo en Trenquelauken, Zunchale, Colonia Carolla y Villahuay. ¿Cómo armás la semana o cómo programás la semana antes de una carrera y demás? Bueno, casi siempre antes de una carrera, hablo con el coach mental de España, y también voy dos veces al gimnasio por semana. Bien, eso es abajo del auto. Abajo, sí. ¿Y después? Y bueno, y después ya trabajamos con el chasis, con el dueño del equipo que es el que nos enseña, y también trabajamos arriba el karting a ver si encontramos algo. Bueno, es más o menos lo que él contó, lo puedo hacer un poco más específico. Nosotros en Rota de Buenos Aires, arrancamos el año bastante bien, más allá de que teníamos un poquito de falta de potencia, más que nada en baja, para las últimas carreras alquilamos un motor, mejoramos, pero bueno, faltamos tres fechas en ese campeonato, así que bueno, nos quedamos un poco atrás con los puntos, y quedamos quinto en el campeonato, me parece. Después en Rota Grand National, la primer carrera, yo me di cuenta de que algo no estaba bien, lo primero que hice fue cambiar el chasis, teníamos miedo que el chasis nos esté consumiendo potencia. Lo cambiamos, a la próxima fecha fuimos, seguíamos sin estar bien, más allá de que éramos más rápido en los mixtos, pero nos faltaba, nos faltaba en lo derecho, y para la fecha de Villaguay alquilé un motor, que después lo terminé comprando, y bueno, ahí aparecimos, ahí directamente ya ganamos esa fecha, ganamos la otra que siguió, después de ahí en adelante estuvimos siempre metidos dentro de los tres primeros, bien, sin sobresalto. Sí, faltaba motor, ya hacía el año pasado que yo decía que faltaba un poco de motor, pero bueno, por ahí viste como a veces uno le echa la culpa al chico o a otra cosa, pero no, en realidad faltaba, cuando le cambiamos el motor, la carrera esa la ganó, que fue Villaguay. Después en el argentino, fue una carrera donde en el equipo no tenían experiencia con ese tipo de motor, era un motor IAME, es muy difícil de carburar, cambia mucho la carburación por el clima, es un poco distinto al Rota, el Rota cambia, pero no mucho, esto sí, cambia bastante, y la pérdida es grande, cuando no queda bien carburado. Y bueno, para el día sábado, arrancamos bien en la mañana, fuimos los más rápidos, en la clasifica quedó primero, una de las mangas la ganó, que no me acuerdo si fue la primera o la segunda. La primera manga creo que lo tocan de atrás y queda cuarto, la segunda manga la gana, que queda, bueno, la gana queda primero, y la otra manga quedó un poquito mal carburado, porque ya se venía más el calor, y bueno, terminó también, aparte tuvo un toque, terminó quinto. Largamos la final con mucho calor en segunda posición, y ya de entrada el motor no era lo mismo que en clasificación. Así que, bueno, ya está, ya estaba la carrera alargada, y bueno, era aguantar lo que más se pueda, tratar de seguir a los punteros, iban rapidísimo, y esperar a la última vuelta, porque la última vuelta cuando van todos juntos, más con ese tipo de motores, la última vuelta pasa cualquier cosa, cambia, en una vuelta te cambia la punta tres veces, o cuatro, y bueno, eso fue lo que hizo Augusto, aguantar, 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 por tratar de seguirlo, yendo al límite todas las vueltas, y en la última vuelta cuando se buscaron de pelear, aprovechó las oportunidades para poder adelantar. Y bueno, gracias a Dios se dio un subcampeonato. En Rota Grand National nos habíamos planteado salir campeón, sí. En el argentino fuimos a correrlo, y cuando vimos que estábamos bien, las ganas eran de ganarlo, pero bueno, no se dio por un error que tuvimos desde abajo, no por él, ¿no? Y bueno, en Rota Buenos Aires, bueno, nos faltaron correr tres carreras, pero todas las que corrimos estuvimos adelante, pudimos ganar mangas. Yo creo que todo mejoró a partir de que volvimos de Italia, donde él hizo una gran experiencia, y eso sumó mucho, sumó mucho en la forma de conducción, se puso más agresivo y más rápido de entrada, o sea, salía con mucha más decisión. Eso fue lo que nos cambió haber ido a Italia, que bueno, ojalá que podamos volver a ir el año que viene, ¿no? Hablando del año que viene, ¿cómo se trazan como meta en cuanto a categorías y demás? En Buenos Aires seguimos con categoría mini, porque estamos dentro de la edad todavía. En Rota Grand National tenemos que pasar a categoría junior, porque no está la categoría mini, así que directamente pasamos una categoría más arriba de la que le correspondería, pero bueno, es la que hay, es la donde tendría que correr él, porque por edad no puede seguir corriendo en la que corrió este año. Son chasis más grandes, de bastante más potencia, y en el argentino, al no haber pre-junior, corremos también en categoría junior. Lo que no sabemos bien es si van a ser, este año el argentino van a ser tres fechas, dos o cuatro, eso estaba por decidirse. Lo que sí que no va a ser una fecha como este año. Mínimo deberían ser dos. Pero bueno, también, como ya te dije, en categoría junior. Agradecimientos, ¿para quiénes? Para todos mis sponsors que me acompañaron todo el año, y toda mi familia, el equipo y a todos los que me apoyaron todo el año. Bien, ¿qué esperas para el año que viene? Y vamos a ver si podemos lograr otro título, y lo mejor sería poder ir a Italia de vuelta.